Y bueno, respecto al accidente que ha tenido Frank con el ciervo Ha sido terrorífico A ver chavales, acabo de tener un pequeño problema Bueno, vamos a hablar un poquito de Frank Vamos a hablar de Frank, que bueno, alguna vez le he mencionado Y bueno, empezamos a la par Empezamos a la par En la televisión No sé si yo antes o el antes, o más o menos ahí A ver, Pimpinero, saluda a Frank Cuesta Pimpinero Frank, mira Pimpinero Un día te conocerás Si coincidimos Me acuerdo que te escribí por el Facebook No sé si me contestaste Hacía mucho tiempo Bueno, al final Él pudo continuar Después de estar en Telecinco, él pudo continuar en Discovery Grabando Y al final a mí me utilizaron como un muñeco Con un trozo de carne En esas dos temporadas Y ya están repetidas hasta la saciedad Pero bueno, ya conocéis mi historia Y están los capítulos en el canal Y aquí quiero decir Que bueno, este tío Es un fenómeno Primero que ha dado su vida por los animales Todo lo mucho y lo poco que ganó en televisión Lo ha invertido También en lo de Yu-Gi Que madre mía la movida que tuvo que pasar Y poder salir adelante Con su proyecto fantástico Ojalá hubiese tenido esa oportunidad Pero bueno Aquí yo lo he hecho a mi manera He podido Ayudando a los perros que he podido Intentando ayudar al ser humano Que se deje Para poder crear ese vínculo perfecto con el perro Ya que el tema de los perros también es súper controversial Es tremendo Ven, grave, separativo Por eso prefiero aquí, aquí, aquí Que el ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahora me los llevo Vente cámara Aquí, 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 aquí Ay, la terraca Está de moda tener perro Pero no está de moda aprender su mente Que digo todos los días Y bueno, respecto al accidente que ha tenido Frank Con el ciervo Ha sido terrorífico A ver, chavales Acabo de tener un pequeño problema Con perritos Yo le he sido en su canal, por supuesto Y me veo casi todos sus vídeos Impresionante la labor que hace Impresionante esa determinación Quería hacer un vídeo al respecto De cómo le siguen todos los animales Es casi lo que hablamos aquí Muy parecido Esa determinación, esa iniciativa Ese convencimiento Esa energía, ¿no? Que decíamos que es lo que desprende Frank Es el liderazgo intrínseco que tiene Esa falta de miedo Esa fuerza mental Ahí está Que ha tenido una enfermedad también ahí Que ha tenido la quimio Y sigue con dos cojones Tiene una mentalidad Es súper estoica Más que estoica Al final tiene una mentalidad súper fuerte Para que todo el mundo nos entienda Dice lo que le da la gana Dice lo que piensa Tiene un gran sentido común Y, ¿qué voy a decir? Un amante de los animales, ¿no? Ha salvado un montón de vidas Y se merece todo mi respeto Sabe muchísimo Muchísimo de animales Es el estudio de campo Evidencia extraordinaria Y respecto a lo de El ciervo De perrito De acuerdo cuando también Lo lleva al santuario Es un animal Pues que cuando llega La época del celo Son muy dominantes Lo mismo lo dice Y va a haber un competidor en Frank Porque Frank además es Es una persona Que su propia Fisionomía Ya le caracteriza Como el líder de la manada Como camina Como su intencionalidad Hace los animales Como les llama Como siente No tiene miedo Y eso hace que los animales Pues le tengan mucho respeto ¿No? Respeto al patrón del barco Al Que lleva la comida La figura de control Porque al final Frank No es un dispensador de comida Es la figura de control Que Evidentemente Pues Da la comida A sus animales Que es una parte también Para que confíen en ti Evidentemente Pero siempre con un orden No dando comida A los locos Sin sentido Respecto a lo del ciervo Que ha sido brutal Las imágenes Es que A veces la fauna La naturaleza Es así Es dura Es jodida Yo tengo la suerte Que soy un tío grande Soy un tío fuerte El perrito pesa más de 200 kilos Y es un animal Con unas astas Que Pues que Que te pueden matar Te pueden atravesar Y Ese temple Que le caracteriza Si no hubiera tenido ese temple Podría haber tenido una desgracia tremenda En directo ¿No? Vamos a hablar de lo del ciervo Seguimos con el vídeo Venga vamos A tope Bueno vamos a poner la comida A la gente ¿Qué pasa por ahí? Chavales mira como Frank Como Frank con el bicherío Aquí estamos todos ya con el bicherío Es mejor no hacer por bloques Porque entonces quiere un bloque del otro Como siempre son egoístas A veces es mejor hacer como si fuera una presa sola Oye Una presa sola Bueno a Peluco le puedo dar un poquito por aquí Porque hay muchas bocas Y dominancia Evidentemente No quiere el del otro Son animales Esto no es Walt Disney amigos No hagáis esto en casa Esto es muy complicado ¿Por qué los perros? ¿Por qué? Seguramente hay algún buruñido ¿Cómo sabes lo que comen? A la uno A medida justa Ellos comen Hasta que tienen hambre Y ya está Muchas veces se lo dejan Porque la gente está muy obsesionada Con darle muchísima comida a los perros Date quieta Tarraca No Date quieta La gente está obsesionada Con darles mucha comida a los perros Quieren siempre estar complaciéndoles Bueno Respecto a Frank No Vete para allá Fuera Vete para allá Respecto a Frank Lo que le ha ocurrido Es bestial Evidentemente Podía haberla apalmado ahí Brutalísimo Fue súper rápido Hay que tener un temple Y una determinación Fuera de lo normal Evidentemente Una fuerza descomunal Pero más mental Porque el animal Tiene tanta potencia Fijaros que él tiene que luchar Contra otro ciervo ¿No? Imaginaros Por eso es muy complicado Lo que ha hecho Frank Inclusive Se le ha podido quitar Hasta el Como dice en uno de los vídeos Hasta el cable La fuerza que ha hecho Es descomunal Tiene que tener unas agujetas De cojones Aparte de las heridas Jugándose la vida Con otros animales También Porque el puerco espines Es peligroso También La capibara Te pega un viaje Y te coge una femoral Y estás muerto Te coge un tendón De la muñeca De la mano Y estás jodido Esto no es ninguna broma Amigos Lo que hace Frank Es bestial Él tiene Una emocionalidad Con los animales Muy concreta Muy correcta Esa sensación Que tiene de liderazgo Con todos Por eso le siguen Como llamarás Nutria A todos los animales ¿No? Como saben Que él es el El número uno Por eso Puede tener En muchas ocasiones Disputas Con algunos machos Bueno Con las avestruces Ya veis Lo que a veces ocurre Que tiene que estar Muy pendiente Porque evidentemente Son animales salvajes Y tener todos juntos Es súper complicado Yo no sé Si ha pensado Una vez Frank En esterilizar A ese ciervo Oye Oye Déjale 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 Yo no sé Si alguna vez Ha pensado En esterilizarle No lo sé A lo mejor Supongo que él Lo quiere todo Super natural Ya no los doy más Ya os estáis atiborrando Yo no sé Si alguna vez Ha pensado En esterilizarle Supongo que él Lo quiere todo Tal y como es Salvaje Yo en mi caso A lo mejor Me pensaría En esterilizarle Para bajarle Un poquito Los humos A este ciervo Que puede llegar A ser peligroso Bueno Ya lo veis Como que puede llegar A ser Es peligroso Bueno Frank al final Tiene un control De sí mismo Tiene un control De los animales Anticipa Lo que va a pasar Porque En un estudio de campo De evidencia empírica Brutal Él está siempre Dándose cuenta De lo que va a ocurrir Con muchísimos animales Aparte Mentalmente Tiene que estar Super fuerte Porque seguramente Que a veces Se levanta por la noche Dos o tres veces Y como yo Yo también Muchas veces O sea Esto no es Walt Disney Amigos Qué bonitos Los animalitos Pero el trabajo Que lleva detrás Es infinito O sea Que al final Frank Ha decidido Hipotecar su vida Por estos animales Para darles una vida digna Y es la labor Que él quiere Y es maravilloso Es maravilloso Seguimos con el vídeo Pescadito Deja peluco Que te estoy viendo Seguimos con el vídeo Frank Y el ciervo Del demonio Madre mía Qué fuerte Hay mucha gente Que no No sabe Lo que cansa Y habla por hablar ¿No? Y dice Sandez Es lo que cansa Estar todo el rato Cuidando A tantos animales Frank tiene que tener Un trabajo diario Que lo tiene Evidentemente Brutal Aparte Toda la gente Que le llama Para rescate También Pero todo El trabajo diario Que tiene En ese santuario Tan grande Que no pase nada Que le pique Un insecto Que le pique a él Bueno Que ya está inmune De todo Carraca Te estoy viendo por ahí ¿Qué haces por ahí? O sea Que el sacrificio El peligro Estar todos los días Con ganas Pues claro Imagínate La vida que lleva O sea Ha sacrificado su vida Ha sacrificado su vida Oye Es brutal El trabajo que hace No lo aguantaríais Ni vamos Ni cinco días Acabáis reventados Psicológicamente Y físicamente Aparte Con la tensión Siempre de esa peligrosidad La sabes dulce Estar siempre pendiente De los movimientos De los animales Que ya se los sabe De memoria Claro Evidentemente Este es un estudio De campo Brutal Pescaíto Ven por aquí Ven ¿Qué haces ahí nene? ¿Qué haces ahí? El estudio de campo Que tiene Es brutal Es una pasada Al final Se han metido Con nosotros En su caso Los biólogos Que dicen Que bueno Que no sabe tanto Que no sepamos Los nombres científicos Oye Pues está muy bonito Está muy bonito Saberse los nombres Científicos Pero Para entender De animales Hay que sentir A los animales Hay que estar con ellos Hay que entender Lo que piensan Hay que entender Cómo piensan Y por qué hacen Lo que hacen Incluso a los perros ¿Por qué hay tanto follón Con el perro? Porque estamos súper obsoletos Con los perros también Con los perros es terrible Se nos ha metido la cabeza Que hay que adiestrarlos Que son mecánicos Y que hay que adiestrarlos Como si fuera una máquina Para que nos hagan caso Y al final Lo que hace Frank Es muy parecido A lo que hago yo Al final ¿Por qué? Porque su intencionalidad Su determinación Su manera de actuar Su exposición a ellos Cómo se muestra con ellos Le dejan claro Que es el jefe protector Al final Por eso le hacen caso ¡Peluco! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Qué chupas por ahí! ¡Fuera! ¡Fuera para allá! ¡Me cago contra ese! ¡Venga para allá! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! Ahora yo estoy siempre al loro Que no ocurra nada Yo tengo siempre Aquí con estos Mucho control Porque he visto muchas peleas O sea, la situación Que se ha encontrado Frank Yo no he vivido Que me ataquen a mí a matar Pero sí que se peleen Dos perrazos Mi bullmasty Y el caucaso ¡Vete para allá tú! ¡Bicha! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Te vas a ir al santuario Con Frank ahí Imagínate la karma esta allí ¡No! ¿Ah, no quieres? Aquí mejor se vive, ¿no? Muy bien Muy bien, capulla Muy bien Vete para allá Vete para allá, bicha Esta la salvé también De las 3.000 viviendas O sea, llevo rescatado Muchos perros en mi vida Muchos años Salvando la vida A estos animales ¿De qué os digo? Yo me he visto en la tesitura Muchas peleas Muchas peleas Muy fuertes Que son terribles Me acuerdo Dos o tres veces Que me ocurrió Con el caucaso Y con el bullmasty ¿No? Es imposible pararlos Imposible Imposible ¡Ah, yo lo paro dos patadas! Los cojones 33 Se multiplica la fuerza Por 20.000 Todo testosterona Todo rabia No puedes pararlos No puedes Al final lo paras Si tienes mucha Si tienes La mente Totalmente Súper fuerte ¡Pimpi! ¡Va por ahí loco! Súper fuerte Mentalmente Tienes que tener la cabeza Súper fuerte Porque en el momento Que dudas Ya la cagas Los perros saben esa duda Y van a aprovechar eso Para hacerte daño a ti En el caso que Vaya la por ti Por eso lo que hizo Frank Con el ciervo Es brutal Porque yo he visto la pelea Bien dos o tres veces Y hay un momento Que él ya se pone Como encima de él O sea, la fuerza Que tuvo que hacer Frank La determinación mental Quitarse el miedo Y decir Te voy a ganar Sabiendo con el peligro Que sujetándole las astas Que son cuchillas Que le ponían a atravesar Y se acabó ¡Peluco! Vamos O sea, es acojonante Tío Está recabado por aquí Venga O sea, lo que hizo ese hombre O sea, se ha salvado la vida Al mismo Y si hubiera medido Como dice él Medio paso mal A lo mejor estaría Ahora mismo Nos estaríamos hablando De lo mismo Venga chavales O sea, lo que hizo El otro día este hombre O sea Es, vamos Una auténtica barbaridad Bueno Vamos peluco Venga Tarraca Vamos por aquí Que te cierro Tú verás Que qué os digo No quiero alargar mucho el vídeo Vamos por aquí Ven Aramis Vamos No quiero alargar mucho el vídeo A ver, corto ¿Qué haces por ahí? ¿Venés? El mismo plano Tarraca Vamos por aquí Venga Vamos por aquí Rojo, vamos Venga Vamos por arriba No Venga para arriba Ah, vale ¿Quieres marcar? Muy bien Tienes que marcar por cojones Son así los animales Y están castrados Vamos Aramis Venga rojo Si los animales te ven débiles Venga Tarraca Ven aquí Ven corriendo Si te ven débiles Si te ven inseguro Si te ven Tarraca Ven aquí Ven aquí O te cierro Que vamos a comer Ven aquí O te cierro Tú verás Corriendo Corriendo te cierro Aquí corriendo Corriendo No Pues muy bien ¿Qué hago? La cierro Y voy a poner la comida Le pongo un poquito más Entonces viene corriendo ¿Habéis visto cómo viene corriendo? Hija puta Madre que la parió Vete para allá Que me tiene frito Frito me tiene Es dominante Está de cojones No os imagino Siempre está ofreciendo resistencia Venga para allá Venga Siempre está ofreciendo resistencia Siempre está ofreciendo resistencia Siempre Siempre Los animales Venga para allá tía Los animales Te están probando constantemente Por eso Es una cuestión mental No de adiestramiento Es una cuestión De tu estado de ánimo Que Transmite Y traslada al perro Tu auténtica determinación Sobre todo Tu intencionalidad Por eso Hay que entender bien Y pensar Gestionar Lo que estoy Transmitiendo al perro Tu intencionalidad Lo es todo No podemos estar inseguro No podemos estar nervioso No podemos estar temeroso No podemos estar alterado Y en el tema de los perros Es que todo el mundo Se lo toma personal Y como todo el mundo Se lo toma personal El perro se da cuenta Que tú no eres la figura de control Y empieza a apoderarse de ti Y punto No hay más El perro tiene un problema de conducta No El perro no tiene ningún problema de conducta El perro lo que se da cuenta Es que tú no controlas Y punto Porque si piensas Que el perro es humano Adulto Espera respuestas humanas Y desde ahí Empiezan Todos los conflictos Lo que hizo este hombre El otro día Salvándose la vida El mismo Entendiendo Cómo Aguantar ese ataque De un animal Que va a matar Que no tiene conciencia Que va A quitarte del medio Porque evidentemente Como dice él No tenía la salida Dice que otras veces Ya se le ha tirado Los ciervos Cuando llega la berrea Cuando llega la La época de celo Luchan contra todo Ya lo veis Que está contra los árboles Contra el cubo Cuando me vi el vídeo de ayer Que sigue el perrito Sigue el ciervo Súper dominante Ojalá que se le caiga Proto de los cuernos Porque Es que es jodido Es peligroso También para otros animales Pero bueno Él confía mucho en todo O sea Su confianza Hace también Que haya estabilidad En la manada Y lo que hace Fran Es dificilísimo Dificilísimo Todo mi apoyo Ojalá algún día Puedas venir aquí A ver a toda esta gente Algún día si hablamos Oye Encantado de hablar de bichos Y el día que se ponga de moda Aprender la mente de los perros Ese día Estos animales Estarán salvados El tema de los perros Polémico Brutal Impresionante Quiero un perro Quiero un perro Quiero un perro Pero lo voy a hacer a mi manera Y cuando el perro Moleste Me lo quito del medio No paro de repetirlo Si quieres a tu perro Aprenda lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos Fran querido Eres un artista Eres un artista Critique lo que critiquen Eres el maestro De maestros Y punto Y todo lo que tienes Te lo mereces Un abrazo Escusatio non petita Accusatio manifesta Es decir Que muy orgulloso De haber hecho este vídeo Espero que os haya gustado Y recordaros Que tanto él como yo Nos hemos dedicado En cuerpo y alma A salvar A cuidar Estos animales Y protegernos la vida Por ellos Y lo más importante Aprender de ellos Por supuesto Porque Los difíciles No son los animales Los difíciles Somos nosotros Los seres humanos Y no se vayan todavía A una y más Nos vemos Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa ¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez? ¿A ti te gusta Pedro Sánchez? ¿Sí o no? ¿Te gusta Pedro Sánchez? ¿Sí o no? No Oiga Pero ¿Usted es feminista? Como Rajoy ¿No te gusta Pedro Sánchez? ¿Sí o no? Oiga ¿Y vosotros a quién? ¿Vosotros a quién parecéis? ¿A quién os parecéis vosotros? ¿Usted? Usted tiene un morro Usted ¿Entonces te gusta Yolanda Díaz o qué? ¿Sí o no? ¿Ha votado a tu favor? ¿O en contra de ti? ¿Qué pensáis? Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y si vas a tener un perrita Aprende bien su mente No le jodas Si vas a tener un perrita Aprende bien su mente ¿Ah no? ¿No vive a Pedro Sánchez? ¿A quién vas a votar tú? ¿A quién vas a votar? ¿A Pedro Sánchez no? Ah, vale, vale ¿Qué opinas? Gracias.